Ganar dinero ha sido siempre una de las principales búsquedas del ser humano a través de la historia. Tú mismo te habrás encontrado con esta búsqueda en algún punto, con cientos de consejos que no te llevan a nada. Pues es momento de que dejes de buscar. Hoy Universidad del Dinero te trae 10 formas eficaces de ganar dinero. Primero, crea un blog, si te gusta comunicar tus conocimientos, no lo dudes crea una página en la que puedas escribir tus comentarios sobre los temas que más te interesen para llegar a tener muchos seguidores en la red. Hay varios sitios web en los que puedes iniciar una página como bloguero para que te des a conocer al principio es muy importante que te promociones y trabajes muy duro en el marketing como todo un empresario. Luego vas a tener que buscar tiempo para atender a todos tus seguidores. Segundo mercado de afiliados, es un empleo completamente digital, es una estrategia de mercado con otros vendedores que puedes aprovechar para tu beneficio. Lo único que debes hacer es promocionar productos de otros empresarios en tu sitio web, crear enlaces a sus tiendas virtuales y, cuando tus usuarios hacen clic, son redirigidos para hacer la compra. Luego, recibirás una comisión por cada venta y comenzarás a ganar dinero online. Lo que más gusta de este tipo de alianzas es que no solo ganas tú, gana también tu aliado es una relación ganar-ganar. Tercero, crea tu propia tienda online, no hay límites para que abras una tienda virtual por medio del comercio electrónico. Hay muchas páginas bases, tanto para abrir una tienda en la que puedas mostrar todos los productos que ofreces, como para recibir pagos directamente en tus cuentas bancarias. Todo lo que debes hacer es una descripción honesta de tus productos, ya que solo se podrán ver y comprar a través de una fotografía. Cuarto, llenado de encuestas. ¿Te ha pasado que vas por la calle, y te detienen para hacerte preguntas y llenar encuestas para marcas reconocidas? Pues de ahora en adelante cobra por eso existen muchas páginas en internet que te invitan a llenar encuestas para ganar dinero por internet. Es muy sencillo, al registrarte en ciertas páginas, te llegan al correo electrónico invitaciones para llenar encuestas y, al finalizarlas, te recompensan con pagos dentro de la misma página. Al llegar a un límite, transfieren el dinero ganado a tus cuentas bancarias registradas. Quinto, conviértete en instructor o educador. Hay muchas plataformas de aprendizaje que se han desarrollado en la actualidad, ya que por problemas de movilidad existen muchas academias que dan clases por internet, y muchos usuarios que lo han aceptado para su comodidad. Por lo tanto, si tienes vocación para enseñar, busca la manera de ser un instructor. Es un tipo de empleo digital que no dependerá de tu marketing para promocionarte, sino en el desarrollo que tenga la institución en la que estés empleado. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Sexto, hacer traducciones, si practicas varios idiomas, puedes participar en muchas páginas web que contratan personas para hacer traducciones de textos, documentos, libros completos y, aunque te puede llevar cierto tiempo, el pago es proporcional al tiempo que ocupes. Una de las mayores ventajas de este tipo de casos es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, y los pagos llegarán directamente a tus cuentas bancarias. Siete, toma fotografías. Quizá es un pasatiempo que te puede generar ingresos y ayudarte a ganar dinero online. Puedes ganar dinero en internet con una cámara fotográfica o con tu teléfono. Existen páginas web que te pagan por solo publicar fotos que a ellos les interesen. Octavo, realiza trabajo independiente. Comienza a realizar trabajos de forma remota. Hay ciertas páginas que ofrecen completar tareas y, dependiendo de tu profesión, puedes elegir trabajos para enviar el resultado a la página. Luego, debes esperar aprobación por parte del cliente que solicitó el trabajo a la página web y recibir más tarde tu dinero. Noveno, llegar a ser un asistente virtual. La tecnología nos ha traído muchas ventajas, ya que desde un sitio lejano podemos asistir a otras personas, dándole cualquier tipo de soporte que necesiten con un producto o servicio. Las empresas también necesitan personal para atender a sus clientes, por eso surge este tipo de empleos que no ocupan lugares de trabajo en oficinas físicas. Sin embargo, logran tener atención virtual. 10. Gana dinero en internet como escritor. Si tienes pensamientos que comunicarle al mundo, pero no te sientes preparado para crear un blog y entrar en contacto con otras personas, puedes escribir libros, artículos o cualquier cosa que te ayude a ti a expresarte y ayude a otros a aprender. Con esto esperamos que hayas aprendido las múltiples formas efectivas que tienes en tu día a día para ganar dinero. Te invitamos a que des pulgar arriba, y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las formas para ganar dinero que tienes en tus manos y que podemos enseñarte a aprovechar. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!